Unas 23 escuelas y más de 915 estudiantes de Buenos Aires, Corredores, Osa, Golfito, Puerto Jiménez y Zambito forman parte del proyecto Conectándonos del Ministerio de Educación Pública. Como resultado de los esfuerzos e inversiones de esta alianza, por primera vez estudiantes sureños participarán en las Olimpiadas Nacionales de Robótica con miras a la clasificación para las Olimpiadas Mundiales que se realizarán en Costa Rica este año, también por primera vez. En el 2016, más de 50 estudiantes diseñaron, construyeron y programaron productos utilizando diversas herramientas. Esto como parte de la alianza que se concretó en el 2015 con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur y se realizará hasta el 2019. La inversión es superior a los 731 millones de colones. Consta de la instalación de servicios de Internet, servicios y redes inalámbricas en las escuelas, jornadas de capacitación docente, traslado de los equipos a la zona, distribución y entrega de equipos en las escuelas, visitas de soporte técnico y mantenimiento, acompañamiento pedagógico, talleres con familias, comunidad, niños, dirigentes y también divulgación. Jude Sur cumple de esta manera con su promesa de llevar desarrollo a la zona sur. En esta oportunidad, a través de un convenio con la Fundación Tansi, hemos logrado llevar a los jóvenes estudiantes, computadoras y un curso en materia de robótica, lo que les permite adquirir ciertas habilidades y destrezas para el ejercicio profesional. Es importante la cooperación que ha hecho Jude Sur en esta materia, porque sin educación no puede hablarse de desarrollo. Como parte del proyecto, este miércoles entregaron computadoras personales en las escuelas de Copal en Agua Buena y las juntas en San Vito, en el Cantón de Cotouros.